Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a cocinar con 100 pesos. Vamos a preparar un queso en salsa. Por aquí tengo medio kilogramo de queso panela. Fueron 52 pesos de medio kilogramo. Hay muchas marcas, utiliza la marca de tu preferencia. Tengo un kilogramo de jitomate que fueron 12 pesos. Compré 5 nopales por 10 pesos. Son nopales bien grandes. Estos chiles ya los tenía yo aquí en casa. Estoy utilizando 3 chiles de árbol. La verdad es que no quiero que pique, entonces solamente escogí 3. Pero pues esto es completamente al gusto. Vamos a utilizar media cebolla y un diente de ajo. Esto también ya lo tenía en casa. Sal, pimienta y consome de pollo. Y con estos ingredientes vamos a cocinar el día de hoy. Y con estos precios que les mencioné fueron 74 pesos más medio kilogramo de frijol. Son 100 pesos. Y bueno, pues vamos a cocinar para 4 personas. Algo súper rendidor. También para ahorita estas fechas de cuaresma. Estamos cocinando algo rico, delicioso, rendidor para una familia. Esto me va a alcanzar perfectamente para mi familia, que somos 4 personas. Y también para el almuerzo del día de mañana. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los nopales. Son unos nopales bien grandes. Probablemente no los ocupe todos. Pero de una vez los voy a poner a cocer aquí en esta ollita. Por si me sobran, pues ya mañana podemos hacer unos nopales con huevito o algo así. Bueno, los vamos a estar picando. Vamos a agregarle un poquito de agua, cebolla y tengo por aquí una cucharadita de sal en grano. Y ahí los vamos a dejar cociendo. Ya que los nopales estuvieran listos, voy a poner a tatemar los jitomates. Es un kilograma de jitomate, un pedacito de cebolla y el diente de ajo con todo y la cáscara. Aquí los vamos a dejar hasta que se tatemen. Y ya que estén así como negritos, pues les vamos a ir dando vuelta por todos lados para que ese saborcito agarre en la salsa. Y así los vamos a hacer hasta que estén por todos lados tatemados. Estuvieron los jitomates, ya los saqué. Ya apague el comal. Nada más con lo caliente vamos a darle una pasadita a los chiles. No queremos que se nos quemen. Y bueno, pues todo esto lo vamos a licuar. Ya por aquí tengo ya los jitomates tatemados. Ya está la licuadora lista. Y bueno, pues todo lo vamos a ir agregando aquí al vaso de la licuadora. Que son los jitomates. Vamos a aplastarlos un poquitito. Vamos a agregar la cebolla, los chiles y al diente de ajo. Ya le quité la cascarita. Esto lo agregamos completo. Vamos a agregarle también una cucharadita de sal. Esta es sal de grano. Estas cantidades son completamente al gusto. Vamos a estarle agregando una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Media cucharadita de pimienta negra molida. Y todo esto lo vamos a llevar a licuar con una taza o un vaso de agua. Hasta que esté bien licuadito. Y lo vamos a reservar. Pues ya estuvo la salsita. La voy a reservar un momentito. Y en la estufa tengo una cazuela con muy poquitito aceite calentando. Y mientras se calienta el aceite vamos a cortar nuestro queso panela. Yo voy a estar cortando unos cubitos más o menos de buen tamaño. No los quiero tan grandes, tampoco tan chiquititos. Y bueno, así voy a hacer con el medio kilogramo de queso panela. Ya está caliente el aceite. Solamente agregué como una cucharadita de aceite. Y ya está caliente el aceite. Y ya está caliente el aceite. Solamente agregué como una cucharadita de aceite. No requiere más. Y bueno, pues vamos a ir agregando nuestro quesito. Vamos a sellarlo por todas partes para que quede ligeramente doradito. Primero le va a empezar a salir el suero al queso. Se va a empezar a hacer un poquito de agüita. Pero ya que se evapore esa agüita es cuando ya el quesito se va a empezar a sellar. Hay que estarlo moviendo para que no se nos vaya a pegar. Esto va a tardar aproximadamente unos 5 minutos a flama alta. Ya está ligeramente doradito el queso. Es momento de agregarle lo que faltaba de la cebolla. Unas rebanaditas así para que le dé también muchísimo sabor a la salsita. Seguimos aquí moviendo por otros 3 minutitos mientras el queso también se empieza a dorar más. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Hay que estarle moviendo para que no se nos vaya a pegar. Ya que la cebolla se vea ligeramente transparente es momento de agregarle los nopales que ya están completamente cocidos y escurridos. Y bueno, seguimos moviendo para que los sabores se empiecen a integrar perfectamente. Y esto ya empieza a oler delicioso. Aquí con los nopales lo vamos a dejar otros 3 minutitos más. Estamos a flama media alta para que se empiecen a juntar perfectamente los sabores. Hay que estarle moviendo ocasionalmente para que no se nos pegue el queso. Y bueno, pues ya es momento de agregarle la salsita que teníamos ya reservada. Y la comida ya casi va a estar lista. Nada más vamos a esperar que esta salsita empiece a hervir. Hay que probarla que esté bien de sal. Y pues ya nuestra comida está lista. Vean que se hizo súper rendidora. Ya que esté hirviendo, pues ahí lo vamos a dejar unos 5 minutitos y ya la comida va a estar lista para servir. ¡Suscríbete al canal! Y pues este fue el resultado de nuestra comida el día de hoy. Ya vieron que se hace bien rendidor esta comida con 100 pesitos. Les dije que compré medio kilogramo de frijol negro. Los puse a cocer y bueno, con esto voy a estar acompañando mi quesito en salsa con nopales. La verdad es que esto huele delicioso. Está súper práctico de realizar. Y bueno, pues como te lo comenté para esta fecha de cuaresma o semana santa, está súper perfecto. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Prepárenlo para que lo puedan probar. Y si tienen alguna duda los espero aquí abajito en los comentarios. Si les gustó, no olviden dejar su like. Y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver muy pronto.